Como ya les había mencionado en el video tutorial de Scopus 1, Scopus cuenta con tres herramientas útiles para hacer nuestra búsqueda. La principal es el motor de búsqueda, además de esto cuenta con una herramienta de alertas o Discover si el servidor está en inglés y ayuda a descubrir y a realizar un seguimiento de las tendencias importantes que agrupan temas de investigación a nivel mundial. Con esta herramienta podemos hacer alertas de notificación, hacer una fuente de búsqueda, crear nuestra propia lista de referencias ya consultadas, generar nuestro gestor de referenciación, es decir, tomar nuestras o nuestros apartes importantes que queremos tener en cuenta en nuestra investigación e irlos condensando en un espacio que Scopus nos permite. Podemos conocer el número de citas que se han hecho y el número de referencias que se han hecho en este documento. Por otro lado está la herramienta de análisis por la cual se logra un mejor entendimiento e información disponible en las bases de datos, ya que cuenta con las siguientes herramientas o subherramientas que permite hacer un análisis de resultados, comparar los journals, las cuales manejan como las mismas áreas de conocimiento, generar el módulo de métricas que nos permite conocer qué tanto ha citado o se ha citado este documento, una visión general de la citación y la página principal del autor existe. Recuerden que Scopus solamente nos deja conocer el resumen y las palabras claves que se han utilizado para elaboración de dicho documento, pero nos permite contactar en algunos casos el autor directamente para hacerle la solicitud o preguntarle dónde podremos conseguir su texto completo. Esto era todo lo que yo quería comentarles sobre nuestra herramienta Scopus. Espero que ésta sea de una gran ayuda para el desarrollo de investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!